Mis amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí seguimos con el Agustín, ¿verdad ustedes? Un muchacho, sinceramente, que ha pasado por muchos procesos, ¿verdad? Y pues, de momento que dijimos que él sí iba a salir, o lo habíamos despedido, la gente como que le agarró mucho cariño. Y pues aquí seguimos con él. Y yo sé que la ayuda social ahorita la hemos abandonado, ¿verdad ustedes? Pero no definitivo. Y el único proyecto que sigue en marcha es el de Los Colochos. Aunque nosotros no estemos grabando, ellos siguen, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con Tim. Sí. ¿Verdad? Que sinceramente me tomó como por mí una gran sorpresa a ustedes. Y pues son cosas de que pasan en la vida. Y pues él nos va a la noticia. Pero a ustedes aquí, pero primero voy a presentar aquí está el ángel. Hola. Está la señora Cruz. Hola, aquí está. ¿Verdad? Y la Jocelyn que está ahí detrás de cámaras. Ahí no se escucha, ¿verdad? No. No hay nadie que se escucha. Entonces, Tim, ¿cómo estamos ahí? Sí. Antes que todo, buenos días a los suscriptores que nos ven aquí a través del canal de Nelson. Y también al canal mío, porque yo sé que hay muchas personas que ven mis videos también en mi canal. La vez pasada que yo estaba suspendido, podríamos decir, o despedido. Pues sí pasaron como tres días, ¿verdad? Nelson. Ajá. Ajá. Y en esos tres días que estaba despedido, pues yo aproveché. Y gracias a Dios, pues nos llegó una oportunidad, podríamos decir. Como decimos nosotros que las oportunidades llegan una vez en la vida y ahí es donde uno debe de aprovechar también. Y no sé cómo darles estas noticias aquí a los suscriptores, ¿verdad? Porque no sé, amor, vente para acá, vida. Porque no sé cómo la vayan a tomar también. Porque uno, pues, cuando... Bueno, así como estoy yo, que me acabo de juntar con mi pareja también, que se comienza desde cero. Y ahorita que ya ustedes escucharon en el video donde Nelson me fue a buscar nuevamente que yo regresara al canal. Ya había dicho que venía, yo ya había venido a trabajar aquí a una galera, podríamos decir, que estaba formando. Y ya en esos días que estaba despedido, pues aproveché de formarla también, ¿verdad? Y ahorita, pues, se la voy a mostrar en esos días que yo no asistí aquí en el canal también. Sí. Ajá, y aquí les presento a mi pareja también. Hola. Sí, ya que, como decimos nosotros, va que las oportunidades nos llegan dos veces. Y una oportunidad donde nos dieron, pues, nos dieron como cuidar o posar un terreno aquí pequeño, podríamos decir. Y aquí es donde hicimos la casita también, ¿verdad? Fíjese que, ah, yo me equivoqué con Carlos, y me equivoqué con el team también. ¿Por qué? Me equivoqué con el team, y no me va a pena decirlo porque a veces es gente cuate, va usted. Incluso, pues, antes de que se juntaran, pues, yo platiqué con el team, va, como que si él fuera un... Dejando el trabajo, va usted, porque ya en el hogar, bueno, Carla, pues ya tuvo un hogar, va usted, con todo respeto. Y, pues, son cosas que pasan, ¿verdad? Y, pues, hay que aprender a vivir con los problemas y, pues, a sumarle, va usted. Donde yo aprendí fue que con el team, fíjese que antes que usted, va, lo comento así, que team era bien así, como que cualquier cosita que le decía a cualquiera de sus novias anteriores, va usted, a la droga. O sea, cualquier cosita, o sea, aquí, va, team es que no está, no, adiós, va usted, no es que team, adiós. O sea, era muy una persona, ¿cómo se le llama a ese tipo de personas que no, digamos, de que él mandaba, o digamos, no es que lo manden ahorita, pero digamos que se convirtió en una serie, ¿verdad? ¿De peleador? Tal vez de peleador. No, fíjese que uno siempre, no es que lo manden, siempre llega una persona que lo lleva a nivelar, o sea, a su vida, y digamos de que tal para cual, ¿verdad? No, ni más ni menos, los dos son iguales, ¿verdad? Ustedes, como me había equivocado con Carla también, ¿verdad? Incluso se lo había, no soy hipócrita, va usted, yo se lo dije a ti, mira, o sea, le dije yo, mira, si te vas a juntar, le dije yo, para empezar, le dije yo, tienes que vivir por la parte, le dije yo a ti, ¿verdad? Tuvimos una plática, le dije yo, porque eso de llevar a los suegros, no está bien, ni que vivas con tus suegros, ni con tu suegra. En este caso, usted aceptó irse a vivir con el team, en la misma casa de la mamá, pero la casa es de la mamá, no del team. Entonces, muy buena puede ser Doña Blanca, pero hay niños pequeños, ¿verdad ustedes? Y pues ahí, por muy buena relación que sea, en cualquier momento salen clavos, y para evitar, mejor, cada quien en su casa, los sábados nos reunimos, tranquilos, nos echamos una asada, tranquilo, una unión familiar bien linda. Para ustedes, pero ya ahorita me tomó por sorpresa, Tim me dijo, bueno, ya me había dicho usted en eso, fíjese que estoy haciendo una champa, bueno, está bien. Incluso le toqué del tema del dinero, la verdad que yo a Tim lo quiero apoyar, ¿verdad ustedes? Solo que me diga, bien, bien, porque ya ahorita ya tienes que pensar, ya como, prácticamente como un hombre de hogar, ¿verdad? Entonces, tengo un dinero ahí que le habían mandado desde hace un año, ¿verdad ustedes? Y que puede ser utilizado, porque ese dinero es de él, ¿verdad? Entonces, que puede ser utilizado en lo que sea. Y hasta el momento donde me llena de satisfacción, es que no he ocupado nada de ese dinero para salir adelante, ¿verdad ustedes? O sea, con todo respeto, Tim pasaba más necesidades estando soltero que juntado, ¿verdad ustedes? Desde que se juntó no me ha prestado ni un solo peso, ¿verdad ustedes? ¿Estando soltero? Estando soltero, cada rato me pedía prestado. Entonces, no sé qué fue lo que cambió en Tim, pero era una persona muy inestable, ¿verdad ustedes? Lo digo así, claro y pelado, ¿verdad ustedes? Entonces, el dinero no me ha pedido ni un solo centavo, pudiéndome decir, Nelson, fíjese que necesito déme unos mil, voy a comprar lámina, ¿verdad? Entonces, no me dijo nada, ¿verdad ustedes? Entonces, incluso él me dijo que le iba a decir de eso que usted me está contando, de que para comprar lámina, pero yo le dije que ya que me regalaban una, sí, ¿para qué tocar ese dinero? Ajá, porque al igual yo le dije a él, va, que no me importaba donde vivieran, ¿verdad? Ajá, sí, entonces, esa es la parte que yo me equivoqué con usted, porque muchas veces, yo soy una persona que me considero así, gracias a Dios, pues me está yendo bien, y pues pretendemos llegar a un nivel de vida un poco más alto, unos, ¿para qué va a ser hipócrita? Uno siempre quiere escalar, 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 ¿verdad ustedes? Pero en el momento de un bajón, uno también, las caídas duelen, va ustedes, pero uno, siempre fuimos humildes, ¿quién no vivió en la tierra? Todo va a ustedes, y pues para adelante siempre, entonces, ¿y cómo fue que decidiste separarte, vos? ¿Cómo fue que me decidiste separar? O sea, ahorita no vamos a mostrar la casa, eso es en otro video, ¿verdad? Sí, fue. ¿Cómo fue que te llegó a tomar la decisión de decir, miren, voy a hacer una vida aparte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo con ella ya teníamos planes, fue, porque de igual manera nos íbamos a separar de ahí donde estábamos viviendo con ella. Porque si no nos íbamos a alquilar a otro lado, o así como estamos ahorita, pero así como ahorita, como te digo, las oportunidades llegan solo una vez a la vida, y es de aprovechar, porque como si te has dado cuenta de que aquí, pues, el terreno, pues, es de un familiar de ella. Y le dieron a ella para que viniera, vamos a hacer la casa aquí, en lo que nosotros ahorramos para comprarle un terreno, para poder salir más adelante después. Sí, pues. Pero de igual manera siempre nos íbamos a independizar, solo entre nosotros también, de mi familia también. Sí. Que aclaro que, yo sé que hay comentarios que van a decir, no, es que está causando lástima. No, ¿verdad usted? A mí me, de veras que hasta a mí me deja sorprendido. Oti, vos conoces a ti, ¿cómo lo mirás? ¿Qué ha actuado ahorita? Sí, porque dice que no es. La verdad, yo lo he notado que ha cambiado mucho en muchas cosas, incluso, yo sé que van a haber muchas personas comentando de que quiere que le hagan casa, o que le compren un terreno. Bueno, incluso, pues, ni se grabó lo que hiciste acá, ¿verdad? No. No grabó lo que estaba trabajando acá. Él ha cambiado mucho, como que ha sabido administrar bien su dinero últimamente, y pues yo estoy muy feliz por eso, por él, porque está cambiando para bien también, y así tiene que ser. Y su carácter ya cambió también. El carácter, el carácter fuerte era el que tenía Tim, ¿verdad? Ahora, le bajó un poquito el moj. Bájate. Sí, ya no es igual, ya. ¿Sabes por qué? ¿Chingán ahorita que está en la calle? No, no me gusta molestar. Pero allá, en sí, ahora. No, pero allá molestamos porque entre hombres. Ay, ya vieron, ya vieron. Y las mujeres también. No, bueno, no, no tengo macho. Sí, pero si ya cambió bastante Tim, ya no es igual como antes. Y para mejor. Sí, totalidad. Sí. Y usted, Carla, ¿cómo fue que decidieron cambiar de donde vive Doña Blanca para acá? Que todavía no se ha hecho la mudanza, pero ya se van a pasar. Ay, no, no sé cómo explicarle, va, pero como estaba diciendo él, va, nos dieron donde aquí, va, y incluso a mí me apoyaron hasta con los, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los orcones. ¿Y su papá? Sí. ¿Su papá? Sí, mi papá me dijo que fuera a cortar al terreno donde él tenía y, pues, aproveché eso, va, usted. Porque ya alquilando lo que voy a pagar en alquiler, nos sirve para guardarlo para el terreno, va. Sí. Ajá. Exacto. Bueno. Eso. Y donde sí me permite regañar a Tim. Gracias, gracias. Es de que, fíjese que él tiene su canal y las personas que lo quieran ir a ver, pues, se llama a Tim y sus aventuras, va, ustedes. Donde él comparte parte de su vida privada. Y está pasando lo que le dije que iba a pasar. Incluso se lo dije al papá, porque me dijo, voy a hacer una champa, ¿por qué no lo grabás? Le dije, no pa' qué te ayunen, sino que ese tipo de contenido le gusta a la gente, como vos te vas superando y empezás desde cero, va, vos. Para ser la mera neta, les gusta. No, es que, bueno, no, le dije, de todas maneras, pasó ahorita, lo estás grabando. Entonces, pudiendo, o sea, no para mi canal, sino que para el canal de él, sino que pudiendo hacer hasta unos 10 videos, o sea, cómo tomaron la decisión. Y, mire, estamos haciendo esto, los avances, va, usted, o sea, ahí, pues, generas algo para poder llegar a tus metas lo más pronto posible. Porque así pasa y ya tenemos experiencia y sí o sí lo van a terminar pasando. ¿Verdad? Entonces, hubieras aprovechado, mijo. Ahorita, ahorita que te pasas, aprovecha para documentar y también la gente que te quiere, yo creo que no te vamos a abandonar, va, vos. Entonces, yo pienso que para cada oportunidad, pues, hay que sacarle un provecho lo más que se pueda. Sí, porque acá venimos a chapear, va, vos, e incluso también botamos unos arbolitos ahí para poder limpiar bien lo que es el espacio de acá. Pero aquí no alquilan, solo los prestados tienen. Prestados. Ajá, no estamos alquilando ni nada. O sea, aquí el que nos dio dónde fue mi abuelo. Ah, su abuelo. Ajá, mi abuelo, fue. Sí, pues, no, pues, qué bueno que empiecen de cero, va, ustedes. Ahí sí que yo siempre he dicho, fíjese ustedes, de que uno en la vida siempre llega a encontrar una persona que como que hay mucha química, va, ustedes. Y hay muchos procesos, va, ustedes. Y les estaba contando una experiencia aquí a los patojos antes de, ¿verdad? Y son cosas que pasan y lamentablemente, pues, a veces sí no están bien. Pero, ¿qué le puede hacer uno? Me comentaba una suscriptora, va, ustedes, de que se había, se había, se había, habían tenido una vida con una persona, digamos, estable. Pero como que no está eso de que no, siempre había algo chocante, va, ustedes. Y, pues, se separaron al final. Y en una fiesta conoció a un borrachito, ¿verdad ustedes? A un borrachito, borracho. Y que le dijo, borracho, va, de seguro ya va a ver el video, va, que en su tono de borracho le fue a decir si quería un baile. Y hoy, pues, gracias a Dios, pues, ya tienen una vida juntos, ¿verdad ustedes? Y que son tal para cual, ¿verdad ustedes? Entonces, uno, por muy la edad que tenga, siempre va a haber una persona que, miren ustedes, ¿para qué nos vamos a hablar de hipocresía? Todos los que nos estamos viendo, a ustedes, ¿cuántas personas se han separado? Y hoy en día, pues, son felices también. Yo creo que, ¿para qué vamos a criticar? Me da como un poquito de, a veces, de cosas, porque normalmente entre mujeres se critican más que entre los hombres, como que sabemos muy bien a las cosas. Y, pues, yo no critico a otro hombre, no se pudo, no se pudo. Pues, pues, y punto, va a ustedes, con otro será y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, así es, Tim. Qué bueno, felicidades, vamos. Gracias. Ahora te digo la pregunta. Yo te quiero apoyar, porque quiero que me digas en qué, ¿verdad vos? Si no me decís, porque también le dije yo, porque tenía el carrito todavía, que acarrearon sus horcones, ¿por qué no me llamaste? O sea, hubieras grabado para tu canal o te hubiera prestado el carro. O sea, hubiera prestado, no estaba usted. Pero no me dijiste, hubieras coordinado para otro día o un día anterior. Eso también. Ajá. ¿Verdad? Exacto. Sí, como esto, en dos días lo levantamos. ¿Lo levantaron rápido? Sí. Oh, sí. Sí, pues no sé, ¿qué necesitas? Vamos. Una tele. No. No. Ajá. Ahorita por el momento, no es para que yo vaya a usar también, pero ahorita lo que me falta que comprar a mí es cable. Para poner luz, como ahorita ya también tengo el apoyo también de mi suegra, te podría decir, que nos va a compartir la energía también, para que nosotros tengamos alumbrado aquí en la casa también. Sí, no puede vivir uno sin luz, vos. Ajá. Va, entonces, el asunto está de que, va, ahorita que vamos a ir a ver temas de luz, le hubiéramos dicho a don Pablo que viniera a vos, que te dijera que necesitaras y pues que te lo instalen, va, va a vos, para que estén más o menos. ¿Verdad? Entonces, eso es, muchachos, lo que le queríamos contar es que el team, pues, finalmente se va a independizar, ¿verdad ustedes? Y pues, a ver, ¿ya le dijiste a tu mamá? ¿Ya? Porque estando ahí en la casa de Huebomba, cuando estaba suspendido de aquí en el canal, platiqué con ellos también que iba a tomar la decisión de independizarme, porque, sí, de cualquier momento, pues, me tenía que salir de ahí de la casa también, porque la casa no... No se sintió mal. No es mía. Y sí veo que se sintió un poco mal, ¿verdad? Y va, ahorita que yo me vaya a salir de ahí de la casa, pues, también, como que presiento yo que tal vez va a ser doloroso para ella, porque, si te has dado cuenta que estando ahí en la casa, es cierto que no lo apoyo con mucho, va, pero siempre estaba ahí con ellos también apoyando, con poco, va, pero... ¿Siempre? ¿Siempre? Ajá. Sí, vos, a la hora. ¿Otro? ¿Ahora ustedes? ¿Ah? ¿No? ¿No? Bueno, pues, entonces, yo sí te... Les deseo lo mejor, ¿verdad? Y, pues, igual las personas que lo quieren mucho, pues, aquí está y sabemos que es una audiencia muy grande que quieren a ti, va, o sea, muy grande, ¿verdad? Entonces, eh... Podríamos... No, está mal la comparación, pero hubiera que... Ay, Dios. No sé, pero la gente comenta ahí y hay más que lo quieren, va, ustedes... Critican su... Ah, y por otra cosa, fíjense que, eh... No, mejor, no, no vamos a hacer controversia, pero ustedes vieron de que el team, eh... Tuvo unos problemas, o sea, tuvieron más que todos con los del otro canal, y, pues, la mera neta, yo personalmente le digo a team que eso ya no me corresponde a mí, porque sí están incitando a que se tengan otro encuentro, y, pues, eso es generar videos allá, pues, ustedes lo saben muy bien. Bueno, ustedes, yo pienso que deben de mantener la calma y no afrontar las cosas alocadamente, va, porque mucha gente solo habla y habla, pues, no sabe la realidad. Mejor manténganse con calma, va, ustedes, y que aclaro que ya team decide si quiere ir o ya no, ¿verdad? No, yo, eh, como me he puesto a pensar, va, porque si te he dado cuenta que están los videos, pues, me andan arrimando una niña también, que supuestamente es hija mía. Pues, hasta aquí yo, yo sé muy bien de que yo no tuve nada que ver ahí, va. Es cierto que fui una violencia chava, va, pero, hasta aquí yo miro que hasta le están poniendo de más. Y si sigue siendo así, tal vez, tal vez la puedo llamar al juzgado y que me presente una prueba de ADN para ver si es hija mía también. Porque hasta sube sus indirectas en TikTok, que dice que me hice cargo de otros niños y por qué no me hice cargo de esa niña, por qué no le puse hasta el apellido. Pues, si me siguen chingando, pues, solamente así tal vez van a parar sus chingaderas ellos también. Por qué sí. Bueno, entonces, en ese tema, fíjese que todos los videos que se hicieron, se hicieron en el canal de team, ¿verdad, ustedes? Entonces, ya, es que mi trato con él ya es muy diferente, ¿no? Como con todos los integrantes, que sí, vamos a ir a grabar de lleno con ellos, ¿verdad, ustedes? Con él, ¿no? Pues, y no, y por una parte, pues, hay que ser sincero, esos videos generan dinero y estos son videos que más dinero generan para el chisme. Entonces, que trate de aprovecharlo, team, su canal, pues, es su imagen que se está destruyendo, es su imagen que se está mejorando y, pues, que sea su dinero también, ¿verdad, ustedes? Entonces, así es, pues, gracias y nos despedimos, ¿va, ustedes? Adiós. Adiós. Adiós.